Voy medio perdido y hoy he aprendido que hay Tantas maneras de ver la absurda realidad Sé que no importa la edad y no me abandona el pensar Que quedo con ganas de hablar de ti No sé cómo lo haré pero en tres minutos lo diré Has estado siempre aquí y yo no te he sabido ver Nunca lo voy a entender Fuiste un milagro en mi luz al despertar la virtud en mí No sé cómo lo haré pero en tres minutos lo diré Has estado siempre aquí y yo no te he sabido ver Sé que todo es mentira lo sé Sé que así es la vida y ya ves Me saco la espina y doblo la esquina hacia ti No sé cómo lo haré pero en tres minutos lo diré Has estado siempre aquí y yo no te he sabido ver No sé cómo lo haré pero en tres minutos lo diré No sé cómo lo haré pero en tres minutos lo diré Gracias.